Y el Goya, el Goya a la mejor película documental es para... ¡El silencio de los otros! Recogen el premio Robén Bajar y Almudena Carracedo. El olvido, el silencio impuesto, la lucha íntima de gente que quiere saber dónde están sus seres queridos después de que fueran asesinados por el franquismo, la memoria, que debería ser innegociable, que se difumina con el paso del tiempo, gente torturada por pensar diferente, las lágrimas interiores de aquellos que solo quieren saber. Todo eso es el silencio de otros, una denuncia y un documento de obligado visionado. ¡Uy, madre mía! Muchas gracias. Es mucho más difícil estar aquí que allí, ¿eh? Muchísimas gracias a las académicas y los académicos por este precioso reconocimiento. Robert. Muchísimas, muchísimas gracias. El castellano no es mi idioma, entonces no voy a decir ningún chiste. Queremos agradecer a todas las personas que han apoyado esta película y las instituciones que creyeron en ella, en especial ITBS, POV, LPB, Bertha Foundation, Oak Foundation, Sundance y Catapult. Perdón. En mi idioma, perdón. Gracias a nuestro maravilloso equipo, a B-Team Pictures, a Esther García y a Agustín y Pedro Almodóvar. Muchísimas, muchísimas gracias. Es una película que hemos hecho durante siete años, casi de manera artesanal, Robert y yo, pero representa una lucha muchísimo más larga. Por eso tenemos que compartir este premio con las y los protagonistas de la película. Algunas están aquí con nosotros. Hay cientos más pegados al televisor ahora. Gracias a todas y a todos. Y también, por supuesto, compartirlos con las miles de víctimas y supervivientes de la dictadura franquista, las que se nos han ido y las que luchan día a día. Gracias. Y las que luchan día a día, hoy, por su derecho a la justicia y la verdad. Tenemos que dedicar este premio yo a mi madre, a mi padre, Robert, a la memoria de su madre y su padre, y los dos a nuestra hija, que nació casi con la película hace ocho años. Esperamos que un día entienda que el cine pueda ayudarnos a soñar con un mundo mejor, pero también a construir ese mundo mejor para todas y todas hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.